La flor de Cempasúchil es icónica de México y hace referencia al Día de Muertos. Es producida principalmente en Oaxaca, la Ciudad de México, San Luis Potosí, Coahuila y Puebla, pero en la última década Tamaulipas aparece en el escenario y se perfila como un potencial productor de traspatio con la siembra en la zona centro y sur de la entidad, tal y como sucede en el municipio de Antiguo, Morelos, donde decenas de familias hacen la siembra en los patios de sus hogares o reconvierten sus parcelas de caña de azúcar para sembrar esta espectacular planta. Lo que pasa es que mi esposo se hizo de la semilla, entonces de cuenta que dijo yo voy a sembrar aquí para nosotros, para el gasto de aquí de la casa, de los difuntos, de familiares de nosotros, entonces pues ya como quiera sembró y la gente preguntaba que si vendía, no, pues que si empezó a vender y ya pues se fue corriendo la voz y ya pues él cada año se propuso verdad a estar este sembrando, pues aquí mismo para la gente del municipio, los vecinos, los conocidos, ya como quiera mucha gente sabe que mi esposo se dedica a eso y eso. El 70% de las flores de cempasúchil que se comercializan durante octubre y noviembre en la zona cañera se producen en Antiguo, Morelos, municipio ubicado a 23 kilómetros del Mante. Laura Barroni y su esposo Víctor Manuel Medina son iniciadores de la siembra de la flor mexicana en esta localidad y aseguran que ante la necesidad de surtir la flor de cempasúchil para adornar los altares de sus familiares, nace este proyecto económico que actualmente brinda empleo a otros moradores. Como de las cempasúchil depende de lo que quieran, si quieren 20 pesos, pues un ramito, si quieren más, pues obvio se les da más. Esta chiquita es de 40 pesos, esta cada 40 pesos cada matita. Y de aquí hay hasta de 10 pesos, 25 pesos, 20 pesos, depende del tamaño de la flor. Víctor Manuel se dedica al campo y trabajos de bañilería de forma provisional, pero por las tardes durante tres meses se ha dedicado al cultivo y cuidado de este hermoso paisaje floral. La siembra la inició en el mes de julio, además de dos variedades de la flor de cempasúchil, una parte de su predio se dedicó a la flor de terciopelo o mano de león. Su cultivo requiere cuidados especiales, sol y un clima templado y suficiente agua, pues según las creencias de quienes la siembran, también se debe platicar con ella y hablarles para mantener su anaranjada belleza inigualable. La llamada flor de los 20 pétalos sin duda alguna hará brillar con su color amarillo y naranja los altares del Día de Muertos de las familias de Antiguo Morelos, Nuevo Morelos y el Mante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!